A mí me gusta mucho estudiar, casi no me la paso en la calle, prefiero estar acá estudiando. Los beneficios para mí son de estudiar más, de aprender más. La jornada única ha sido algo muy afortunado para los padres de familia que trabajan. Yo voy a la casa y pues no tengo nada que hacer, allá me aburro, entonces es preferible estar acá. También estar con mis profesores, con mis amigos, estudiar todos. La idea es que los niños aumenten sus oportunidades de aprendizaje, que muchas veces dentro del desarrollo del currículo no hay el espacio para poderlo realizar. Aprendo más, me divierto más, conozco más, me aprendo más, soy mejor. ¡La jornada única! La jornada única es la mejor. Todos por un nuevo país. ¡Gracias!